El gran Han posee un atlas donde todas las ciudades del imperio y de los reinos circunvecinos están dibujadas palacio por palacio y calle por calle, con sus muros, sus ríos, sus puentes, sus puertos, sus escolleras. Sabe que es inútil esperar en los informes de Marco Polo noticias de aquellos lugares que por lo demás conoce bien. Como en Kambaluc, capital de la China, hay tres ciudades cuadradas, una dentro de la otra, con cuatro templos cada una y cuatro puertas que se abren según las estaciones. Como en la isla de Java, el rinoceronte hace estragos cargando con su cuerno asesino. Como se pescan las perlas en el fondo del mar, en las costas de Malabar. Kublai pregunta a Marco, cuando regreses al poniente, ¿repetirás a tu gente los relatos que me haces a mí? Yo hablo, hablo, dice Marco, pero el que me escucha solo retiene las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que prestas oídos benévolos, otra la que dará la vuelta de los corrillos de descargadores y gondoleros en los muelles de mi casa el día de mi regreso, otra la que podría dictar a avanzada edad si cayera prisionero de piratas genoveses y me pusieran el cepo en la misma celda que a un escritor de novelas de aventuras. Lo que comanda el relato no es la voz, es el oído. A veces me parece que tu voz me llega de lejos, mientras soy prisionero de un presente vistoso e invivible en el que todas las formas de la convivencia humana han llegado a un extremo de su ciclo y es imposible imaginar las nuevas formas que adoptarán. Y escucho por tu voz las razones invisibles por las que vivían las ciudades y por las cuales tal vez, después de muertas, revivirán. El gran Han posee un atlas cuyos dibujos figuran el orbe terráqueo entero y continente por continente, los confines de los reinos más lejanos, las rutas de los navíos, los contornos de las costas, los planos de las metrópolis más ilustres y de los puertos más opulentos. Ojea los mapas ante los ojos de Marco Polo para poner a prueba su saber. El viajero reconoce a Constantinopla en la ciudad que corona desde tres orillas, un largo estrecho, un golfo angosto y un mar cerrado. Recuerda que Jerusalén está asentada sobre dos colinas, de altura impar y frente a frente. No vacila en señalar Samarcanda y sus jardines. Para otras ciudades, recurre a descripciones transmitidas de boca en boca, o se lanza a adivinar basándose en indicios escasos. Así, Granada e irizada Perla de los Califas, Lube catildado Puerto Boreal, Tambuctú, negra de ébano y blanca de marfil. París, donde millones de hombres vuelven a sus casas todos los días empuñando una barra de pan. En miniaturas coloreadas, el atlas representa lugares habitados de forma insólita. Un oasis escondido en un pliegue del desierto del cual asoman sólo las cimas de las palmeras es con seguridad nefta. Un castillo entre las arenas movedizas y las vacas que pasen en prados salados por las mareas, no puede dejar de recordar el monte San Michel. Y sólo puede ser Urbino, un palacio que más que levantarse entre las murallas de una ciudad, contiene una ciudad entre sus murallas. El atlas representa también ciudades de las que ni Marco ni los geógrafos saben si existen y dónde están, pero que no podían faltar entre las formas de ciudades posibles. Cusco, con su planta radiada y multidividida que refleja el orden perfecto de las mutaciones. México verdeante sobre el lago dominado por el palacio de Moctezuma, Nobgorod de cúpulas bulbosas, Lhasa que levanta blancos techos sobre el techo nublado del mundo. Incluso para ellas dice Marco un nombre, no importa cuál, y bosqueja un itinerario para llegar. Se sabe que los nombres de los lugares cambian tantas veces como lenguas extranjeras hay, y que a cada lugar puede llegar desde otros lugares, por los caminos y las rutas más diversos, el que cabalga, rueda, rema, vuela. Me parece que reconoces mejor las ciudades en el atlas que cuando las visitas en persona, dice a Marco el emperador, cerrando el libro de golpe. Y Polo. Viajando, uno se da cuenta de que las diferencias se pierden. Cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades. Los lugares intercambian forma, orden, distancias. Un polvillo informe invade los continentes. Tu atlas guarda intactas las diferencias. Ese surtido de cualidades que son como las letras del nombre. El gran Han posee un atlas en el cual están reunidos los mapas de todas las ciudades. Las que levantan sus murallas sobre firmes cimientos. Las que cayeron en ruinas y fueron tragadas por la arena. Las que existirán un día, y en cuyo lugar sólo se abren por ahora las madrigueras de las liebres. Marco Polo ojea los mapas. Reconoce Jericó, Ur, Cartago. Indica los atracaderos en la desembocadura del escamandro, donde las naves saqueas esperaron durante diez años el reembarco de los sitiadores, hasta que el caballo claveteado por Ulises fuera arrastrado a fuerza de cabrestantes por las puertas eseas. Pero hablando de Troya, le daba por atribuirle la forma de Constantinopla y prever el asedio con que durante largos meses la cercaría a Mahoma, quien, astuto como Ulises, habría hecho remolcar las naves durante la noche por el lecho de los torrentes desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, contorneando Pera y Gálata. Y de la mezcla de aquellas dos ciudades, resultaba una tercera que podría llamarse San Francisco y tender puentes larguísimos y livianos sobre la Puerta de Oro y sobre la bahía, y hacer trepar tranvías de cremallera por calles en pendiente, y florecer como capital del Pacífico de allí a un milenio, después del largo asedio de trescientos años que llevaría a la raza de los amarillos y los negros y los pieles rojas a fundirse con la progenie sobreviviente de los blancos en un imperio más vasto que el del Gran Han. El Atlas tiene esta virtud. Revela la forma de las ciudades que todavía no poseen forma ni nombre. Está la ciudad con la forma de Amsterdam, semicírculo que mira hacia el septentrion con canales concéntricos, de los príncipes, del emperador, de los señores. Está la ciudad con la forma de York, encajonada entre altos bresales, amurallada, erizada de torres. Está la ciudad con la forma de Nueva Amsterdam, llamada también Nueva York, atestada de torres de vidrio y acero sobre una isla oblonga entre dos ríos, con calles como profundos canales, todos rectilíneos, salvo Broadway. El catálogo de las formas es interminable. Mientras cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del Atlas se diluían retículas sin principio ni fin. Ciudades con la forma de los ángeles, con la forma de Kioto, Osaka, sin forma. Las ciudades y los muertos. Cinco. Cada ciudad tiene a su lado, como laudomia, otra ciudad cuyos habitantes llevan los mismos nombres. Es la laudomia de los muertos, el cementerio. Pero la cualidad especial de laudomia consiste en ser, más que doble, triple, es decir que comprende una tercera laudomia, que es la de los no nacidos. Las propiedades de la ciudad doble son conocidas. Cuanto más se apeñuzca y dilata la laudomia de los vivos, más crece la extensión de las tumbas fuera de los muros. Las calles de la laudomia de los muertos son apenas lo bastante anchas para dejar paso al carro del sepulturero, y se asoman a ellas edificios sin ventanas. Pero el trazado de las calles y el orden de las moradas repite el de la laudomia viviente, y como en esta, las familias están cada vez más asinadas en apretados nichos superpuestos. En las tardes de buen tiempo, la población viva visita a los muertos y descifra los propios nombres en sus losas de piedra. A semejanza de la ciudad de los vivos, ésta transmite una historia de esfuerzos, cóleras, ilusiones, sentimientos, sólo que aquí todo se ha vuelto necesario, sustraído al azar, encasillado, en orden. Y para sentirse segura, la laudomia viviente necesita buscar en la laudomia de los muertos la explicación de sí misma, aún a riesgo de encontrar allí algo más o algo menos. Explicaciones para más de una laudomia, para ciudades diferentes que podían ser y no han sido, por razones parciales, contradictorias, engañosas. Justamente, laudomia asigna una residencia más vasta a aquellos que están por nacer. Es cierto que el espacio no guarda proporción con su número, que se supone infinito. Pero como es un lugar vacío, circundado por una arquitectura de nichos y huecos y acanaladuras, y como es posible atribuir a los no nacidos las dimensiones que se quiera, pensar los grandes como ratones o gusanos de seda o como hormigas o huevos de hormiga, nada impide imaginarlos de pie o acurrucados debajo de cada objeto o ménsula que sobresalga de las paredes, sobre cada capitel o plinto, en fila o bien desparramados, atentos a las obligaciones de sus vidas futuras, y contemplar en una falla del mármol toda la laudomia de aquí a cien o mil años, abarrotada de multitudes vestidas de maneras nunca vistas. Todos, por ejemplo, de barragán color berenjena, o todos con plumas de pavo en el turbante, y reconocer en ellos a los propios descendientes y a los de las familias aliadas o enemigas, de los deudores o acreedores que van y vienen perpetuando los tráficos, las venganzas, los noviazgos, por amor o por interés. Los vivientes de la odomia frecuentan la casa de los no nacidos interrogándolos. Los pasos resuenan bajo las bóvedas vacías. Las preguntas se formulan en silencio, y siempre preguntan por ellos mismos, y no por los que vendrán. Este se preocupa de dejar ilustre memoria, aquel de hacer olvidar sus imprudencias. Todos quisieran seguir el hilo de las consecuencias de los propios actos, pero cuanto más agusan la mirada, menos reconocen un trazo continuo. Los que van a nacer en la odomia se presentan puntiformes como motas de polvo, separados del antes y del después. La odomia de los no nacidos no comunica, como la de los muertos, ninguna seguridad a los habitantes de la odomia viviente, sino sólo zozobra. Dos caminos terminan por abrirse a los pensamientos de los visitantes, y no se sabe cuál de ellos reserva más angustia. O se piensa que el número de los que van a nacer supera con mucho el de todos los vivos y todos los muertos. Y entonces, en cada poro de la piedra, se asinan multitudes invisibles, apretadas en las pendientes del embudo como en las graderías de un estadio. Y como en cada generación la descendencia de la odomia se multiplica, en cada embudo se abren centenares de embudos, cada uno con millones de personas que van a nacer y estiran el cuello y abren la boca para no sofocarse. O bien se piensa que incluso la odomia desaparecerá, no se sabe cuándo, y todos sus ciudadanos con ella. Esto es, las generaciones se sucederán hasta alcanzar cierta cifra y no seguirán adelante. Y entonces, la odomia de los muertos y la de los no nacidos son como las dos ampollas de una clepsidra que no se invierte. Cada paso entre el nacimiento y la muerte es un granito de arena que atraviesa el gollete, y habrá un último habitante de la odomia por nacer, un último granito por caer que está ahora ahí, esperando en lo alto del montón. Las ciudades y el cielo 4. Llamados a dictar las normas de la fundación de Perincia, los astrónomos establecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas. Trazaron las líneas cruzadas de cada una de las calles principales orientadas la una siguiendo el curso del sol y la otra siguiendo el eje en torno al cual giran los cielos. Dividieron el mapa según las doce casas del zodíaco de manera que cada templo y cada barrio recibiera el justo influjo de las constelaciones oportunas. Fijaron el punto de las murallas donde se abrirían las puertas previendo que cada una encuadrase un eclipse de luna en los próximos mil años. Perincia, aseguraron, reflejaría la armonía del firmamento. La razón natural y la gracia de los dioses darían forma a los destinos de sus habitantes. Siguiendo con exactitud los cálculos de los astrónomos, fue edificada Perincia. Gentes diversas vinieron a poblarla. La primera generación de los nacidos en Perincia empezó a crecer entre sus muros y llegaron a su vez a la edad de casarse y tener hijos. En las calles y plazas de Perincia hoy encuentras lisiados, enanos, corobados, obesos, mujeres barbudas. Pero lo peor no se ve. Gritos guturales suben desde los sótanos y los graneros donde las familias esconden a sus hijos de tres cabezas o seis piernas. Los astrónomos de Perincia se encuentran frente a una difícil alternativa. O admitir que todos sus cálculos están equivocados y que sus cifras no consiguen describir el cielo. O revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja en la ciudad de los monstruos. Las ciudades continuas 3. Cada año en mis viajes hago alto en Procopia y me alojo en la misma habitación de la misma posada. Desde la primera vez me detengo a contemplar el paisaje que se ve corriendo la cortina de la ventana. Un foso, un puente, un murete, un cerval, un campo de maíz, una zarzamora, un gallinero, el lomo amarillo de una colina, una nube blanca, un pedazo de cielo azul en forma de trapecio. Estoy seguro de que la primera vez no se veía a nadie. Fue sólo el año siguiente cuando, por un movimiento entre las hojas, pude distinguir una cara redonda y chata que roía un choclo. Al cabo de un año, eran 3 sobre el murete, y al regresar vi 6, sentados en fila, con las manos sobre las rodillas y algunas cervas en un plato. Cada año, apenas entraba en la habitación, levantaba la cortina y contaba algunas caras más. 16, incluidos los de allá abajo en el foso. 29, ocho de ellos acurrucados en el cerval. 47, sin contar los del gallinero. Se asemejan, parecen amables, tienen pecas en las mejillas, sonríen, alguno con la boca manchada de moras. Pronto vi todo el puente lleno de gentes de cara redonda, en cuclillas porque ya no tenían más lugar para moverse. Desgranaban los choclos, después roían los marlos. Así, un año tras otro, he visto desaparecer el foso, el árbol, el cerval ocultos por lelsetos de sonrisas tranquilas entre las mejillas redondas que se mueven masticando hojas. Es increíble, en un espacio reducido como aquel campito de maíz, cuántos puede haber, sobre todo si se sientan abrazándose las rodillas, sin moverse. Han de ser mucho más de lo que parece. He visto cubrirse el lomo de la colina de una multitud cada vez más densa. Pero desde que los del puente tomaron la costumbre de ponerse ahorcajadas los unos en hombros de los otros, no consigo ver tan lejos. Finalmente, este año, al levantar la cortina, la ventana sólo encuadra una superficie de caras. Desde un ángulo hasta el otro, en todos los niveles y a todas las distancias, se ven esas caras redondas, quietas, muy, muy chatas, con un esbozo de sonrisa, y entre ellas muchas manos que se sujetan a los hombros de los que están delante. El cielo mismo ha desaparecido. Da igual que me aleje de la ventana. No es que los movimientos me sean fáciles. En mi cuarto nos alojamos veintiséis. Para mover los pies, tengo que molestar a los que se acurrucan en el suelo. Me abro paso entre las rodillas de los que están sentados en la cómoda y los codos de los que se turnan para apoyarse en la cama. Todas personas amables, por suerte. Las ciudades escondidas 2. La vida no es feliz en raíza. En las calles la gente camina torciéndose las manos. Se enfada con los niños que lloran. Se apoya en los parapetos del río con las sienes entre los puños. Por la mañana despierta de un mal sueño para empezar otro. En los talleres donde a cada rato alguien se machuca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja, o mira las torcidas columnas de números de los comerciantes y los banqueros, o tiene delante las filas de vaso sobre el estaño de las tabernas, menos mal que las cabezas gachas te ahorran miradas torbas. Dentro de las casas es peor, y no hace falta entrar para saberlo. En verano sale por las ventanas el estruendo de las peleas y de los platos rotos. Y sin embargo, en raíza, hay en todo momento un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha saltado sobre un galpón para comer un poco de polenta que ha dejado caer un albañil que desde lo alto del andamio exclama, prenda mía, déjame probar, a una joven posadera que levanta bajo la pérgola un plato de guiso, contenta de servirlo al paragüero que festeja un buen negocio, una sombrilla de encaje blanco comprada para pavonearse en las carreras por una gran señora, enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar la última valla, feliz él, pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre los obstáculos viendo volar en el cielo un francolín, pájaro feliz liberado de la jaula por un pintor feliz de haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y amarillo en la miniatura de aquel libro en el que el filósofo dice, también en raíza, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser viviente con otro y se destruye, después vuelve a tenderse entre puntos en movimiento, dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe. Las ciudades y el cielo, 5. Con arte tal fue construida Andria, que cada una de sus calles corre siguiendo la órbita de un planeta, y los edificios y los lugares de la vida en común repiten el orden de las constelaciones y las posiciones de los astros más luminosos, Antares, Alferaz, Capilla, las Efeidas. El calendario de la ciudad está regulado de modo que los trabajos y oficios y ceremonias se disponen en un mapa que corresponde al firmamento en esa fecha. Así, los días en la tierra y las noches en el cielo se reflejan mutuamente. De manera que a través de una reglamentación minuciosa, la vida de las ciudades transcurre calma como el movimiento de los cuerpos celestes, y adquiere la necesidad de los fenómenos no sometidos al arbitrio humano. A los ciudadanos de Andria, alabando sus producciones industriosas y su sosiego espiritual, hube de declararles. Comprendo bien que vosotros, que os sentís parte de un cielo inmutable, engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis e introducir en vuestra ciudad y en vuestras costumbres el más leve cambio. Andria es la única ciudad que conozco a la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo. Se miraron estupefactos. Pero, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? Y me llevaron a visitar una calle colgante abierta recientemente sobre un bosque de bambúes, un teatro de sombras en construcción en el lugar de la perrera municipal, ahora trasladada a los pabellones del antiguo lazareto, suprimido por haberse curado los últimos apestados y, apenas inaugurados, un puerto fluvial, una estatua de tales, un tobogán. ¿Y estas innovaciones no turban el ritmo astral de vuestra ciudad? Pregunté. ¿Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo? Respondieron, que cada cambio de Andria comporta alguna novedad entre las estrellas. Los astrónomos escrutan el cielo con sus telescopios después de cada mudanza que se produce en Andria, y señalan la explosión de una nova, o el paso del anaranjado al amarillo en un remoto punto del firmamento, la expansión de una nébula, la curva de una vuelta de la espiral de la vía láctea. Cada cambio implica otros cambios en cadena, tanto en Andria como entre las estrellas. La ciudad y el cielo no permanecen jamás iguales. Del carácter de los habitantes de Andria merecen recordarse dos virtudes, la seguridad en sí mismos y la prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo, antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos. Las ciudades continuas. Cuatro. Me reprochas que cada relato mío te transporte al centro mismo de una ciudad sin hablarte del espacio que se extiende entre una ciudad y la otra. Si lo cubren mares, campos de centeno, bosques de alerces, pantanos. Te contestaré con un cuento. En las calles de Cecilia, ciudad ilustre, encontré una vez a un cabrero que empujaba, rozando las paredes, un rebaño tintineante. —Hombre bendecido por el cielo —se detuvo a preguntarme—, ¿sabes decirme el nombre de la ciudad donde nos encontramos? —¡Los dioses sean contigo! —exclamé—. ¿Cómo puedes no reconocer la muy ilustre ciudad de Cecilia? —¡Compadéceme! —repuso. —Soy un pastor trasumante. A veces nos ocurre, a mis cabras y a mí, que atravesemos ciudades pero no sepamos distinguirlas. Pregúntame el nombre de los pastizales. Los conozco todos, el prado entre las rocas, la cuesta verde, la hierba a la sombra. Las ciudades para mí no tienen nombre. Son lugares hinojas que separan un pastizal de otro, y donde las cabras se espantan en los cruces y se desbandan. El perro y yo corremos para mantener junto al rebaño. Al contrario de ti, afirmé, yo solo reconozco las ciudades y no distingo lo que está afuera. En los lugares deshabitados, cada piedra y cada hierba se confunden a mis ojos con todas las piedras y las hierbas. Muchos años pasaron desde entonces. Conocí muchas otras ciudades y recorrí continentes. Un día andaba en triángulos de casas todas iguales. Me había perdido. Pregunté a un transeúnte. —Los inmortales te protejan. ¿Sabes decirme dónde estamos? —En Cecilia, y así no fuera —me respondió. —Hace tanto que andamos por sus calles, mis cabras y yo, y no conseguimos salir. Lo reconocí a pesar de su larga barba blanca. Era el pastor de aquella vez. Lo seguían unas pocas cabras despeluzadas que ya ni siquiera herían. Tan reducidas estaban a la piel y los huesos. Mascaban papeles sucios en las latas de desperdicios. —No puede ser —grité. —Yo también, no sé cuándo. Entré en una ciudad y desde entonces sigo metido en sus calles. Pero, ¿cómo hice para llegar donde tú dices, si me encontraba en otra ciudad muy lejos de Cecilia y todavía no he salido de ella? —Los lugares se han mezclado —dijo el cabrero. —Cecilia está en todas partes. En otro tiempo aquí ha de haber estado el prado de la salvia baja. Mis cabras reconocen las hierbas que crecen en el arriate central de las avenidas. Las ciudades escondidas 3 Una civila interrogada sobre el destino de Marosia dijo. Veo dos ciudades, una de la rata, otra de la golondrina. El oráculo fue interpretado así. Marosia es una ciudad donde todos corren por galerías de plomo como bandas de ratas que se arrancan de entre los dientes los restos que caen de los dientes de las ratas más amenazadoras. Pero está por empezar un nuevo siglo en el que todos en Marosia volarán como las golondrinas por el cielo de verano, llamándose como si jugaran, dando volteretas con las alas inmóviles, despejando el aire de moscas y mosquitos. —Es hora de que el siglo de la rata termine y empiece el de la golondrina, dijeron los más resueltos. Y en realidad, bajo el torbo y sórdido predominio ratonil, ya se sentía alentar, entre la gente menos notoria, un impulso de golondrinas que con un ángel coletazo apuntan hacia el aire transparente y dibujan con el filo de sus alas la curva de un horizonte que se ensancha. Volví a Marosia años después. La profecía de la Sibila se considera cumplida desde hace tiempo. El viejo siglo quedó sepulto. El nuevo está en su culminación. La ciudad ha cambiado, sin duda, y quizá para mejor. Pero las alas que he visto volar son las de los paraguas desconfiados, bajo los cuales unos párpados pesados ocultan la mirada. Gentes que creen volarlas hay, pero apenas si se alzan del suelo agitando palandas de murciélago. Sucede, sin embargo, que, rozando los compactos muros de Marosia, cuando menos te lo esperas, ves abrirse una claraboya y aparecer una ciudad diferente que al cabo de un instante ha desaparecido. Quizá todo esté en saber qué palabras pronunciar, qué gestos cumplir, y en qué orden y con qué ritmo. O bien baste la mirada, la respuesta y la demanda de alguien. Baste que alguien haga algo por el solo gusto de hacerlo para que su gusto se convierta en gusto de los demás. En ese momento todos los espacios cambian. Las alturas, las distancias. La ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente como una libélula. Pero es preciso que todo ocurra como por casualidad, sin darle demasiada importancia, sin la pretensión de estar realizando una operación decisiva, teniendo bien presente que de un momento a otro, la Marosia de antes volverá a cerrar su techo de piedra, telarañas y moho sobre las cabezas. ¿Se equivocaba el oráculo? No está dicho. Yo lo interpreto de esta manera. Marosia consiste en dos ciudades, la de la rata y la de la golondrina. Ambas cambian con el tiempo, pero su relación no cambia. La segunda es la que está por salir de la primera. Las ciudades continuas. Para hablarte de Pentecilea tendría que empezar por describirte la entrada en la ciudad. Tú imaginas, claro está, que ves alzarse de la llanura polvorienta a un cerco de murallas, que te aproximas paso a paso a la puerta vigilada por aduaneros que echan miradas desconfiadas y torcidas a tus bártulos. Mientras no has llegado allí, estás fuera. Pasas debajo de una archivolta y te encuentras dentro de la ciudad. Su espesor compacto te circunda. Tallado en su piedra hay un dibujo que se te revelará si sigues su trazado anguloso. Si eso es lo que crees, te equivocas. En Pentecilea es diferente. Hace horas que avanzas y no ves claro si estás ya en medio de la ciudad o todavía fuera. Como un lago de orillas bajas que se pierde en aguasales, así se expande Pentecilea durante millas en torno a una sopa urbana diluida en la llanura. Pálidos conventillos que se dan la espalda en herbazales híspidos, entre empalizadas de tablas y techos de chapa. Cada tanto en los bordes del camino se espesan unas construcciones de fachadas mezquinas, muy, muy altas o muy, muy bajas, como un peine desdentado, indicando que de allí en adelante las mallas de la ciudad se estrechan. Pero prosigues y encuentras otros terrenos baldíos. Después, un oxidado suburbio de oficinas y depósitos, un cementerio, una feria con sus carruseles, un matadero, te alejas por una calle de tiendas macilentas que se pierden entre manchones de campo pelado. Las gentes que encuentras, si les preguntas, Pentecilea, hacen un gesto circular que no sabe si quiere decir aquí o bien más allá o todo alrededor o si no del otro lado. La ciudad, insistes en preguntar. Nosotros venimos a trabajar aquí por las mañanas, te responden algunos. Y otros, nosotros volvemos aquí a dormir. Pero, la ciudad donde se vive, preguntas. Ha de ser, dicen, por allá. Y algunos alzan el brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos en el horizonte, mientras otros indican a tus espaldas el espectro de otros pináculos. ¿Entonces la he dejado atrás sin darme cuenta? No, prueba a seguir adelante. Continúas así, pasando de una periferia a la otra, y llega la hora de abandonar Pentecilea. Preguntas por la calle para salir de la ciudad. Recorres el desgranarse de los suburbios desparramados como un pigmento lechoso. Cae la noche. Se iluminan las ventanas, ya escasas, ya numerosas. Si escondida en algún pliegue o bolsa de este resquebrajado distrito, existe una Pentecilea reconocible y recordable para quien haya estado en ella. O si Pentecilea es solo periferia de sí misma y tiene su centro en cualquier lugar, he renunciado a entenderlo. La pregunta que ahora comienza a rondar en tu cabeza es más angustiosa. ¿Fuera de Pentecilea? ¿Existe un fuera? O por más que te alejes de la ciudad no haces sino pasar de un limbo a otro y no consigues salir de ella. Las ciudades escondidas. 4. Invasiones recurrentes afligieron a la ciudad de Teodora durante los siglos de su historia. Por cada enemigo derrotado otro cobraba fuerzas y amenazaba la sobrevivencia de los habitantes. Liberado el cielo de Cóndores, hubo que enfrentar el crecimiento de las serpientes. El exterminio de las arañas permitió a las moscas negrear y multiplicarse. La victoria sobre las termitas entregó la ciudad al poder de la carcoma. Una por una las especies inconciliables con la ciudad tuvieron que sucumbir y se extinguieron. A fuerza de despedazar escamas y caparazones, de arrancar élitros y plumas, los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue. Pero antes, durante largos años, no se supo si la victoria final no recaería en la última especie que quedara para disputar a los hombres la posesión de la ciudad. Las ratas. De cada generación de roedores que los hombres conseguían exterminar, los pocos sobrevivientes daban a luz una progenie más aguerrida, invulnerable a las trampas y refractaria a todo veneno. Al cabo de pocas semanas, los subterráneos de Teodora volvían a inundarse de hordas de ratas. Finalmente, en una postrera hecatombe, el ingenio mortífero y versátil de los hombres logró la victoria sobre las exuberantes actitudes vitales de los enemigos. La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse aséptica sobre las últimas carroñas enterradas junto con las últimas pulgas y los últimos microbios. El hombre había restablecido finalmente el orden del mundo que él mismo había perturbado. No existía ninguna otra especie viviente que volviera a ponerlo en peligro. En recuerdo de lo que había sido la fauna, la biblioteca de Teodora custodiaría en sus anaqueles los volúmenes de bufón y de lineo. Por lo menos esto es lo que creían los habitantes de Teodora. Lejos de suponer que una fauna olvidada estaba despertando de letargo. Relegada durante largo tiempo a escondrijos apartados desde que fuera excluida por el sistema de especies ya extinguidas, la otra fauna volvía a la luz desde los sótanos de la biblioteca donde se conservan los incunables. Saltaba desde los capiteles y las canaletas. Se instalaba a la cabecera de los durmientes. Las esfinges, los grifos, las quimeras, los dragones, los circocervos, las arpías, las hidras, los unicornios, los basiliscos, volvían a tomar posesión de su ciudad. Las ciudades escondidas 5. En vez de hablarte de Berenice, ciudad injusta que corona con triglifos, ábacos, metopas, los engranajes de sus máquinas trituradoras de carne. Cuando los encargados del servicio de pulido asoman la barbilla sobre las balaustradas y contemplan los vestíbulos, las escalinatas, las pronaos, ¿se sienten todavía más prisioneros y menguados de estatura? Debería hablarte de la Berenice escondida, la ciudad de los justos que se afanan con materiales de fortuna en la sombra de las trastiendas y debajo de las escaleras, anudando una red de hilos y tubos y poleas y pistones y contrapesos que se infiltra como una planta trepadora entre las grandes ruedas dentadas. Cuando éstas se detengan, un suave repiqueteo avisará que un nuevo y exacto mecanismo gobierna la ciudad. En vez de representarte las piscinas perfumadas de las termas, tendidos a cuyo borde los injustos de Berenice urden con rotunda elocuencia sus intrigas y observan con ojo de propietario las rotundas carnes de las odaliscas que se bañan, tendría que decirte cómo los justos, siempre cautos para sustraerse al espionaje de los sicofantes y a las redadas de los genízaros, se reconocen por el modo de hablar, especialmente por la pronunciación de las comas y los paréntesis, por las costumbres que conservan austeras e inocentes eludiendo los estados de ánimo complicados y recelosos, por su cocina sobria pero sabrosa que evoca una antigua edad de oro, sopa de arroz y apio, habas hervidas, flores de calabacín fritas. De estos datos es posible deducir una imagen de la Berenice futura, que te acercará al conocimiento de la verdad más que cualquier noticia sobre la ciudad tal como hoy se muestra. Siempre que tengas en cuenta esto que voy a decirte. En la semilla de la ciudad de los justos está escondida a su vez una simiente maligna. La certeza y el orgullo de estar en lo justo, y de estar lo más que tantos otros que se dicen justos más de lo justo, fermentan en rencores, rivalidades, despechos, y el natural deseo de desquite sobre los injustos se tiñe de la obsesión de estar en el lugar de ellos haciendo lo mismo que ellos. Otra ciudad injusta, aunque siempre diferente de la primera, está pues excavando su espacio dentro de la doble envoltura de las Berenices injusta y justa. Dicho esto, si no quiero que tus ojos perciban una imagen deformada, debo señalar a tu atención una cualidad intrínseca de esta ciudad injusta que germina secretamente en la secreta ciudad justa, y es el posible despertar, como en un concitado abrirse de ventanas, de un amor latente por lo justo, todavía no sometido a reglas, capaz de recomponer una ciudad más justa aún de lo que había sido antes de convertirse en receptáculo de la injusticia. Pero si se explora aún más el interior de ese nuevo germen de lo justo, se descubre una manchita que se extiende como la inclinación creciente a imponer lo que es justo a través de lo que es injusto, y es este tal vez el germen de una inmensa metrópoli. De mi discurso habrá sacado la conclusión de que la verdadera Berenice es una sucesión en el tiempo de ciudades diferentes, alternadamente justas, injustas e injustas. Pero lo que quería advertirte es otra cosa, que todas las Berenices futuras están ya presentes en este instante, envueltas la una dentro de la otra, comprimidas, apretadas, inextricables. El Atlas del Gran Han contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoé, Armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai a Marco. Tú, que exploras a tu alrededor y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de esos futuros nos impulsan los vientos propicios? Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de arriba. A veces me basta una vista en escorzo que se abre justo en medio de un paisaje incongruente, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces densa, no creas que haya que dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos está asomando, esparcida dentro de los confines de tu imperio. Puedo rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El gran Han ya estaba ojeando en su atlas los mapas de las ciudades amenazadoras de las pesadillas y las maldiciones. Enoch, Babilonia, Yahú, Butúa, Brave New World. Dice, todo es inútil si el último fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal, y donde, allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos sorbe la corriente. Y Polo El infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio.